Alrededor, alrededor, eso es, muy bien, camina alrededor de, alrededor Carlos, eso es, muy bien, después de poner no me quedo, vale, después de poner de camino, después de poner de camino, alrededor, muy bien Carlos, muy bien Carlos, vivimos con la misma, el frente no, caminando alrededor, respeto, pido las manos después de la, no te quedes, pon, camina alrededor, lo dejes a este tío, ya quiere llevar la iniciativa ya, y ponle, mandas tú, eso es, sigue mandando, muy bien, Ahora pongo yo, ahora hay que poner tres, eso es, vuelvo a poner Carlos, vuelvo a poner, perfecto, camina alrededor, no te vayas a las cuerdas, Ya le respondo yo con tres, tres, cuatro ya, muy bien, alrededor, resto no, alrededor, tres, que se quede parado, que deja tirar tres, cuatro, la cena va a publicar, se las tira, Muy bien, super, sube la mano izquierda, claro, sube la mano izquierda, sube la mano izquierda, Un golpe no, Carlos, son tres, uno no, uno no, ok, y ahora otra vez, otra vez, bien, otra vez, una no, ¿eh?, una no, es el fallo. Y otra vez, otra vez, otra vez, y otra vez, y otra vez, Carlos, que está parado, eso es, muy bien. Ahora, 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 tú ve la primera reprise. Los dos boxeos se montaron en la balanza a 17 horas. Este es el primer restaurante en el Bureo, situado en el 8 de la avenida Euristique Brillante, a Moisés Lebron, que ha recueillido el evento. Carlos Esteban fue pesado a 80 kilos de peso y a Cristofor Rebracé a 79 kilos de peso. Mme Coney, M. Mme Coney et todas sus equipes remercient sus partenaires que le soutien de sus organizaciones Canal Plus Sport, République Corteau-Gaude, Cinquante Foches et CPS Sécurité. Soigneurs d'or ! Deuxième reprise. Un beau jour, un peu de bruit. Un beau jour, un peu d'ambiance. Merci. Perfecto. Tres, tres. Bien. Muevelo. Laiga ponemos. Laiga. Bien. Mueve. 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 Trabaja el cuerpo también, eh. Una por. Hay que levantar la mano. Tres, tres, tres. Tres. Solamente te busca con la derecha con la cima, sube con la izquierda. Eso es. Ahora tú tres. 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 Tres un golpe, no escuchás eso. Solamente tres Carlos la ha sentido. Al cuerpo, al cuerpo, eso es, perfecto, camina alrededor, dedos, eso es muy bien, tres, sigo a la mano izquierda, tres, y otra vez, con tal vez cuando viene, a verlo, eso es, vuelve con la izquierda, dobla con la izquierda, dobla, eso es, ahora, tú, 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 tú. Ok, muy alrededor, 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 eso es, muy buena, sí, sí, claro, sí, sí, ¿verforevertás? Fin de la deuxième reprise. Alors, libère Carlos Esteban, que ha sido inactivo del 1 de julio de 2014 al 4 de abril. Diernes, todos los combates de España se encuentran en el 1 de julio de 2011 a Roche, en la Gersa, frente a Goudou y Goudou. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ya. ¡A vosotros, a vosotros! ¡Ahí va, a vosotros! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, a vosotros! ¡Lasquemos recuperarlo! ¡Bien! ¡Tres, tres! ¡Eso es, dos bien! ¡Tira ahora, no le dejes respirar, no le dejes respirar. ¡Tira, Carlos, ponle! Eso es! No te quedes después de pegarle. Tres, tres! ¡Veve, veve! No te quedes después de pegarle. ¡Veve, veve! No se quede, no dejes que inicie, no dejes que inicie, Carlos, no dejes que inicie. No se pase, no se pase, no se pase, no se pase, no se pase. Ande, y va, chacé, no se pase. Vale, alli, 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 alli. Pas Huday, alli, alli, alli! Alli, 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 alli. Alli, 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 alli. Capri d'Ole, le ti part. Alli, es façà. Alli, bien, basta! Yè, alli, alli! Voilà, ah! Esa est! Viana leu! Vi manda, parli ! Deja lua, vol. Deja lua, viana. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, gira, 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 esa es, ponle, 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 que solamente le queda ahí al corazón, ponle, ponle, toma tu dirigencia, coño, ponle, eso es, ya, 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 eso es, abajo arriba, abajo arriba, esa es, venga, 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 eso es, eso es, alrededor, ya, 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 eso es, eso es, eso es, ahora qué? Ponle, 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 que está muerto, pongo, ponle paso, tres, termina por izquierda, eso es, eso es, otra vez, otra vez, mira, Desde ahí, desde ahí, eso es. ¡Vamos! 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 Fin de la quatrième reprise. Quelques informations concernant leur cursus plus juristique respectif. Au chapitre de l'expérience, la nouvelle recrue de Madame Coney Evans est largement en tête 229 rounds en 3 de combat que nous vayons ce soir. 72 seulement pour le champion de l'air. Un ratio de victoires retenu comme la limite de 14% pour Carlos Esteban, 19% pour Christopher Rodríguez. Et il y a donc 804 des cartes sur la toile. Ca va être 84 pour le sociétaire Dolmets et avec le 82 pour le patrimoine. Sois qu'un temps nous sommes à la mi-combat, quatre reprises et victuées. Il en reste tant à accomplir. Allez, tout le monde, en tantant les mains en tant de la voix, et vous écoutez ! les mains l'accompagnement et faites pour le de la voix en avant et faites pour le pour le et encore pour le tout le monde, puis de la voix tout le monde pour le tout le monde vous que tout le monde pour le et puis de la voix Míralo, tremanos, tremanos No te quedes, no te quedes ¡Vuelve, vuelve! Y ahora le ponemos... ¡Esa es! Bueno, cambiamos direcciones ¡Esa es! ¡Tres! ¡Y ahora tres! ¡Y ahora le pones tres! ¡Tres manos! 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 ¡Toma tú la iniciativa! ¡Con este carrante! ¡Esa es! ¡Doba con la izquierda! ¡Dobla con izquierda! ¡Uno no! ¡Uno no! ¡Esa es! ¡Gira, gira, gira después de pegar! ¡Gira después de pegar! ¡Tres! ¡Tres! ¡Esa! Y no te quedes, no te quedes después de pegar ¡Ponle! ¡Ponle y no te crees después! ¡Eso es! ¡Ponle 3-4! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ale! ¡Ale, justo! ¡Ale, justo! ¡Ponle, justo! ¡Ponle, justo! ¡Ale, justo! ¡Ponle 3-4! ¡Ya, murió! ¡Tres, cuatro ya! ¡Ale, ale, ale! ¡Ponle, que dobla siempre con la izquierda! ¡Un po de sil, un po de sil! ¡Un po de sil! ¡Vale, ponle! ¡Un po de sil! ¡Ponle, dale! ¡Un po de sil! ¡Un po de sil! ¡Un po de sil! ¡Ale, ale, ale! ¡Al parito! ¡Sí, aquí, ad null! ¡En la derecha! ¡L ¡Eso es! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Cone! ¡¿Fifiralo, pierrelo, pierrelo! ¡W ela, w ela! ¡Misos de mayo! ¡¿Fifirlo Carlos Faramú? ¡Vola, dale! ¡Fifirlo! ¡Mira, dale! ¡Fifirlo, dale! ¡Fifirlo, dale! fin de la cinquième reprise avec dans le coin bleu qui sera désormais traditionnellement le coin d'affectation des boxeurs qui s'en souviendra un petit peu de boxeux, je suis malvenu en face à Christophe Rebrassé, M. Jean-Louis Mandenguet, vice-champion d'Europe de Tempère en fin de 1916 et champion de France et champion de l'Union Européenne chez les professionnels. La soigneur d'or. Sixième reprise. Un peu d'ambiance, merci beaucoup. 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 ¡Allá bien! ¡Fuera y moviendo, desde! ¡Fuera y moviendo, desde! ¡Fuera y moviendo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Papapa! ¡Esa es! ¡Y mueve, y mueve! ¡Alrededor! ¡alrededor! ¡No me quedo! ¡Desde fuera! ¡Desde fuera! ¡Desde fuera! ¡Eso es! ¡Pero desde fuera coño, desde ahí! ¡Desde ahí! ¡Tú primero! tu primero de raíz eso es y fuera y mueve y mueve y mueve que esta muerto que esta para ganar eso es mueve eso es y otra vez que esta para joderlo eso es no te quedes y otra vez que se pegan al solo que se pegan al solo y otra vez y lo esta viendo lo esta viendo eso es y mueve y mueve y mueve y mueve y mueve y mueve y la 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 y y y ya ¡Fuera! ¡Fuera! Dobla con la izquierda ¡Salva! 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 ¡Fuera! 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 ¡Venga ya tienes que ser tú! ¡Eso! ¡Dobla con la izquierda! ¡Tres! ¡Tres! ¡Que no tira él! ¡Tres! ¡Tres! ¡Que no tire él! ¡Tira tú primero! ¡Eso es coño! ¡Y otra vez tú! ¡Si le ves venir coño se te da el solo joder! ¡Felicito! ¡Eso es! ¡Y dobla! ¡Dobla con la izquierda! ¡Dobla! ¡Eso es! ¡Fuera! 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 ¡Eso es! ¡Desde fuera Carlos! ¡Desde fuera! ¡Ya! ¡Tu iniciativa! ¡Eso es! ¡Ajúl! ¡Ayúl! ¡Vaya! ¡Atata! ¡Ajúl! ¡Tira! ¡Tira! ¡Que los programas coños! ¡Lo poco más! ¡Yaaaah! ¡Ayúl! Más! ¡Más! ¡Ayúl! ¡Hay que poner! ¡Ayúl! ¡Olé! ¡Eso es, dudo! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cóllalo! 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 ¡Cuínalo! ¡Eso es! Y otra vez, otra vez que ha jodido, ¡eso es! ¡Pole, que está roto! ¡Pole! ¡Pole, que está jodido! ¡Corte fuera! ¡Corte fuera! ¡Eso es! ¡Corte fuera! ¡Eso es! ¡Ten cuatro manos! ¡Salú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dine Pого Great! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!